Soy Luis Antonio Lampadía, nací a principios de los años 80, soy un ciudadano guatemalteco. Mi infancia la viví en el barrio La Reformita, en la zona 12, ciudad de Guatemala. Soy hijo de Luis Lam e Hilda Padilla. Soy nieto de un pastor evangélico de la primera iglesia Amigos de la ciudad de Hualán, en el departamento de Zacapa. Mi madre quedó huérfana a los 5 años y tuvo que viajar de 12 años a la ciudad capital en busca de trabajo. Trabajó en una tienda de barrio en la cual conoció a mi padre, ella de 16 años y él de 17 años. Y ahí iniciaron una familia. Soy el menor de tres hermanos. Tuve la oportunidad de estudiar la preprimaria y la primaria en el Colegio de la Iglesia Católica Inmaculado Corazón de María, en la zona 12. Y la secundaria la estudié en el Instituto Evangélico América Latina. Mis padres, aunque no tuvieron la oportunidad ellos de estudiar, bajo el esfuerzo y su trabajo, sí querían que sus hijos tuvieran mejores oportunidades. Y de esta forma y con mucho esfuerzo pudieron pagar mis estudios hasta la universidad. Gracias a ellos y a su ejemplo, me gradué de abogado de la Universidad Francisco Marroquín. Y también pude hacer estudios de maestría en la Universidad de San Carlos de Guatemala y de doctorado en la Universidad Mariano Gale. Fui miembro del Ejército de Guatemala y como mayor asimilado, fui parte del Departamento Jurídico. Fui el primer oficial desplegado en su calidad de abogado a la misión de Naciones Unidas en Haití. Y después hice una segunda misión de paz en Sudán, en África. Con uniforme puesto y con botas sobre el terreno, pude representar a mi país y contribuir a la paz mundial. Fui nombrado embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas. Puesto que desempeñé durante tres años, teniendo la oportunidad de implementar políticas públicas que han sido de beneficio para nuestra sociedad. Como en la reciente política pública de protección a la vida e institucionalidad de la familia. Por la cual ahora Guatemala fue declarada capital provida de Iberonel. Retorné a Guatemala y emprendí un bufete jurídico. La Corporación de Abogados Yurislex. Para asesorar en el ámbito privado a personas, empresas, sociedades anónimas. Y en el ámbito público, para entidades nacionales e internacionales centralizadas o descentralizadas. En mi carrera profesional también he ejercido la docencia. He sido profesor universitario en la Universidad Francisco Marroquín y en la Universidad Panamericana de Guatemala. También he podido ejercer como conferencista en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y en el Comando Superior de Educación del Ejército. Estimados amigos, Guatemala no tiene una ruta definida hacia el desarrollo. Y los niveles de corrupción están incrustados en todas las instituciones del Estado. Por esa razón, he renunciado a mi cargo de Embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas. El cargo diplomático más importante en el exterior. Creyendo que no debemos de ser espectadores, sino constructores de país. Soy Luis Lam, abogado, ex diplomático, padre de familia, cristiano y emprendedor. Y he decidido poner toda mi experiencia nacional e internacional para que juntos hagamos de Guatemala un mejor país.